El pacto histórico se le arroilla a Quintero, con Lugna de Prey, Chabela, Colorado, para Alponiente.com. Con pocas fisuras y sin mayores ruidos internos, el mosaico de pequeños partidos que componen el pacto histórico de Medellín, ahirió al candidato títere del exalcalde Quintero. Así, las principales fuerzas del pacto en Antioquia se cierran a la banda con el quinterismo, pues hace un par de semanas se integraron, una movida que tuvo más de subasta que de alianza programática, a la campaña a la gobernación del también quinterista Esteban Restrepo. De esta forma, Quintero consolida su control sobre el pacto histórico en el departamento, repitiendo lo que ya alcanzó las elecciones legislativas de 2022, cuando en otra movida tipo subasta logró exponer a Alejandro Toro, un completo desconocido como la cabeza de la lista de la Cámara de Representantes, y a su aliado Alex Flores en una posición estratégica en la lista al Senado. Ahora, el pacto histórico amarra su futuro inmediato al del movimiento personalista de Quintero, siendo una apuesta muy arriesgada, ya que el exalcalde no solo salió de la pujarra con un negativo muy alto, sino con ruidos cada vez más fuertes de corrupción en temas muy sensibles en las luchas históricas de la izquierda, tales como la política social, la educación o la alimentación escolar. Algo que solo me lleva a concluir lo siguiente, la izquierda antioqueña sacrificó su precaria coherencia ideológica a favor del pragmatismo ramplón de Quintero. ¿O qué más podría aplicar semejante movida? Y ese sacrificio es el resultado de sus contradicciones internas y de su incapacidad para proyectar nuevos liderazgos. De ahí que los micropartidos del pacto no vean problema en adherirse como remoras a los candidatos títeres de Quintero, seguramente con la expectativa de contar con una base financiera para impulsar sus candidatos en las alcaldías y sus listas al Consejo y la Asamblea. Porque a los independientes no les falta la plata, solo hay que ver la sede del candidato títero de Quintero en Medellín. Es todo un edificio. Pero en honor a la verdad y con la franca intención de herir sus actividades, lo que le suma el pacto histórico a Quintero en términos electorales es más bien poco. A lo sumo, el lobo. Y un lobo que en Antioquia pinta tan desteñido como dividido. ¿Acaso no hay dos listas al Consejo de Medellín con origen en el pacto histórico? Sin duda, la apuesta es arriesgada y no me cabe la menor duda de que la izquierda antioqueña quedará entrampada en la alargada sombra del Quintero, con la responsabilidad de lavarle la cara ante su amplio abanico de acusaciones, investigaciones y procesos que tiene abiertos por manejos gestionables en su lúgubre administración. El resultado, vuelvo a repetir, de sacrificar su precaria coherencia ideológica a favor de un pragmatismo ramplón. Muy bajo han caído, pero más bajo tampoco podrían caer. Esa es la verdad. Se resalta que el candidato, conocido como Akin Yoticias, en el cabezalista al Consejo del Pacto Histórico, no acompañará el evento de adhesión a Juan Carlos Zipegi por considerar que es conocida mecanismos democráticos del partido en Medellín.